¿Qué es un papelón? En el marco de una gira internacional, realmente es una muy mala imagen y el que está demostrando mucha pobreza, sobre todo en el lenguaje, es el presidente de la República, no los migrantes. Un proyecto de resolución por el cual instan al presidente de la República, Horacio Cartes, a pedir disculpas, principalmente a los compatriotas paraguayos que tuvieron que emigrar a España en busca de mejores oportunidades, presentó el diputado Víctor Ríos sobre tablas en la sesión de la Cámara de Diputados. Pero, como era de esperarse en una Cámara mayoría fieles al jefe de Estado, Horacio Cartes, este pedido se rechazó porque se consideró que las expresiones fueron únicamente descontextualizadas y los medios de prensa fueron los principales responsables. Esto enfatizó el titular de la Cámara. En este momento se estaban generando las situaciones para que se venga a invertir, que se generen puestos de trabajo para evitar ya que la gente pobre vaya a otro país porque en este lugar se iban a dar las circunstancias de que haya puestos de trabajo e inclusive que iban a venir gente de otros países, específicamente de España, para trabajar acá. Eso es lo que él quiso decir. Ahora, si solamente se utiliza esa parte, entonces sí aparenta que se le está golpeando a la gente. Pero en realidad, en el contexto, no es así la intención del presidente de la República. ¿La ciudadanía también tiene una capacidad de interpretación, presidente? Por eso, porque precisamente los medios que se hicieron eco de eso solamente sacaron el texto. Ahora son los medios los que están manipulando lo que dijo el presidente. ¿Y a través de qué elementos la opinión pública le llega si no son los medios? Si es el presidente el que no se sabe expresar, los medios no tienen la culpa. Pero ustedes solamente establecieron esa parte y no el contexto de lo que se dijo. Por eso, la primera impresión que yo tuve es que se habrá sacado de contexto. Hoy, efectivamente, me doy cuenta que se sacó de contexto. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Lorena Ponte para ABC Color.